El Grupo Municipal de Ciudadanos ha sido el primero en anunciar mociones para el próximo Pleno Ordinario. En este caso van a ser dos, una de ellas para pedir el reconocimiento a la Policía Nacional en el 40 aniversario desde que llegaron a Orihuela y una segunda moción que intenta facilitar a los extranjeros la información de su derecho a voto. Una de las mociones de Ciudadanos trata de reconocer la labor de la Policía Nacional en Orihuela en este año 2018 cuando se cumplen 40 de la implantación de la comisaría de este cuerpo estatal en la ciudad. La Policía Nacional ya recibió en 2004 la distinción de la medalla de oro de la ciudad y se trata ahora de reconocer expresamente y mediante un acto institucional donde se formalice ese reconocimiento a unos funcionarios públicos que trabajan permanentemente con y para los oriolanos en perfecta colaboración con otras fuerzas de seguridad, especialmente con la Policía Local. De esta manera y con esta moción, Ciudadanos Orihuela pretende valorar también muy positivamente el gran nivel de integración en la vida social oriolana de este cuerpo de policía presente en Orihuela hace ya cuatro décadas. En este 2018 se celebra que son 40 años lo que la comisaría de Policía Nacional en un primer momento con la Policía Gubernativa en 1978 se estableció en Orihuela y de hecho pues creo que es momento aunque ya en 2004 recibieron el Cuerpo Nacional de Policía la medalla de oro de la ciudad de que se haga un reconocimiento por parte del Ayuntamiento a esta institución, a este cuerpo y fuerza de seguridad del Estado que en colaboración con la Policía Local ha conseguido que seamos una de las ciudades más seguras de la provincia de Alicante y sobre todo de la comunidad valenciana. Entendemos que la labor de la Policía Nacional en Orihuela además ha estado marcada por la integración en el propio tejido social de la ciudad y lo que proponemos al Pleno es que se haga un reconocimiento expreso de la presencia de la Policía Nacional en Orihuela y al mismo tiempo un acto formal de carácter institucional por parte del Ayuntamiento para dicho reconocimiento. La otra moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos para la semana próxima del Pleno Ordinario del 29 de noviembre busca impulsar desde el Ayuntamiento el voto de los residentes extranjeros fundamentalmente de la Unión Europea que tienen reconocido el derecho de sufragio en los comicios locales y al Parlamento Europeo del próximo mes de mayo de 2019. El portavoz de Ciudadanos, Juan Ignacio López Vaz, ha comentado sobre esta moción que reconoce y valora el derecho al voto de los ciudadanos europeos en su conjunto y de los que residen en nuestro municipio en particular algo que en intrínseco al concepto de ciudadanía europea que la formación de ciudadanos defiende y que hace de fomentarse en algo tan importante como participar en la vida política mediante el ejercicio del derecho a elegir a los representantes. Y queremos hacer esta propuesta porque creemos que es importante que en una ciudad como Norihuela donde hay un nivel muy alto de ciudadano extranjero con derecho a voto, sobre todo el ciudadano de la Unión Europea debe conocer sus derechos y lo que pedimos es que el propio Ayuntamiento a través de sus concejaleas de estadística por ser la competente en materia de padrón y la de residentes extranjeros se lleve a cabo una campaña de presencia constante de la documentación que acredita en cuatro idiomas la información para poder empadronarse y para poder manifestar la voluntad de voto en estas elecciones y sobre todo la disponibilidad de los formularios que deben rellenar los ciudadanos que al final son tan oriolanos como nosotros puesto que viven aquí y por eso queremos reconocer y manifestar nuestro apoyo a ese derecho de voto que tienen en estas elecciones para que se integren perfectamente no solamente en la vida social sino en la vida política del municipio de Orihuela. Valoramos desde Ciudadanos como una cuestión importantísima que tenemos más de 15.000 residentes de la Unión Europea en nuestro municipio empadronados y luego sin embargo son muy pocos los que acceden al derecho a voto sobre todo por el desconocimiento que tienen de los trámites. Un trámite muy sencillo puesto que una vez que se ha manifestado la voluntad de votar en unas elecciones ya permanece para todos los ciclos electorales pero que debe hacerse al menos una vez y hay muchos extranjeros que no lo han hecho en Orihuela. Y creemos que es importante que desde el Ayuntamiento se apoye esta iniciativa que se disponga del formulario que deben rellenar y se les informe. Además lo vamos a pedir que se haga una campaña en cuatro idiomas en español, en inglés, en alemán y en francés para que puedan acceder a esa información, a ese formulario y poder manifestar su derecho a voto y participar en las elecciones del próximo 26 de mayo de 2019. Gracias por ver el video.